¡Suscríbete al canal! Tengo 35 años, soy originario de la ciudad de Cartagena de Indias, ciudad ubicada en la costa norte de Colombia. Llevo, entre maestría y doctorado, llevo alrededor de 5 años entre ir y venir de México, un país que me gusta muchísimo, por su gastronomía, por su gente, por su biodiversidad, por su cultura académica además. Esa fue la principal razón por la que me fui a estudiar a México y actualmente estoy realizando estudios de doctorado en Historia en el Colegio de San Luis. Mi idea era, por orden de mi director de tesis, yo tendría que pasar los primeros 6 meses en Cartagena realizando todos los preparativos de mi investigación, porque periódicamente yo tenía que presentarle un avance de mi tesis. Mi día a día era, bueno, ir a la biblioteca, a una biblioteca que hay en el centro, trabajar de las 9, 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde, tener una vida normal. El fin de semana generalmente lo pasaba en casa, ya sea haciendo mezquiceres, construyendo los quehaceres de la casa, o simplemente leyendo, viendo series favoritas o revisando el material de estudio. Y mi idea era viajar en Cunio, llegar a San Luis, esperar un mes y regresarme nuevamente a Colombia para realizar unos 2-3 meses de investigación de la ciudad de Bogotá. ¿Por qué en Bogotá? Porque en Bogotá se encuentra el Archivo General de la Nación, la Biblioteca Nacional de Colombia, porque ahí se encuentran muchos repositorios de documentos históricos. Entonces la idea era durar 3 meses allí, recopilar la mayor cantidad de información y bibliografía, continuar con mi avance, y hasta diciembre, si tendría la oportunidad de regresar nuevamente a San Luis, porque la idea de la coordinación es entregar el borrador completo de mi tesis para esas fechas. Para diciembre sí se sabía del COVID, pero como un tema lejano. Es decir, si se sabía de que había un brote bastante agresivo en China, y que luego a otros países de Asia, creo que Corea del Norte y del Sur, ya empecé a sentir más de cerca la problemática, ya por ahí como entre marzo de este año, que empezaron a llegar a repatriarse todos aquellos colombianos que estaban en Europa y Asia, sobre todo. Creo que ahí sí la cosa fue, se empezó a tornar un poco más seria, y ya la cosa se puso más seria aquí, aquí en Cartagena, pues en marzo, que empezó a aplicarse el toque de queda. Entonces eso despertó un poco el malestar en la gente. Porque como es una ciudad puerto, pues, y sobre todo esta ciudad, como dije, que es una de las cinco ciudades más importantes, y es una ciudad turística, aquí se hacen muchos festivales, el Live Festival, el Festival Internacional de Cine y de Música. Entonces la afluencia de turistas extranjeros como nacionales es bastante concurrida. Muchos extranjeros vinieron, ingleses, franceses sobre todo, y empezó el contacto. Y luego empezó un poco de ataques de racismo y xenofobia hacia las personas oriundas de China. Porque, como ustedes saben, el brote inició en China. Entonces aquí en Cartagena hay una colonia de chinos o descendientes de chinos. Entonces muchos han sido atacados física y verbalmente. Entonces eso fue escalando casi al punto de que esto se convirtió en un problema nacional. Entonces, pues, esa paranoia, después vino la cuestión de los sobrecostos en los precios de la mascarilla, de los gel antibacterial, gente despavorida comprando papel higiénico, hubo un desabasto. Es decir, si antes un tapabocas, haciendo una comparación, costaba 10 pesos, aquí en Colombia, digamos que haciendo la conversión en pesos mexicanos, costaba 50, 60 pesos más. Entonces sí ha habido desabastecimiento. Ahora ya no tanto, porque el gobierno colombiano ha controlado un poco la situación. Al principio sí hubo un cierre prácticamente total. Sí se han entregado ayudas, pero muchas ayudas no han llegado a las personas pobres. La mayoría aquí en Colombia trabajan bajo la informalidad. Incluso aquí, en este momento, muchos venezolanos salieron de su país Venezuela a refugiarse en muchos países del cono sur, entre esos Colombia. Ya muchos de esas personas empezaron a pedir dinero, pero muchos de esos empezaron a irse hacia su país, porque obviamente eso afectaba mucho su trabajo informal y no sabían dónde quedarse. Entonces, estoy hablando, sí, marzo, abril, mayo, junio. Sí, mayo y junio, que han sido quizás dos meses más críticos, porque ya la gente en su mayoría está harta, está cansada, porque no tiene con qué comer. No tenemos suficiente dinero para pagar nuestros servicios y sí nos exigen un poco de que nos recuerdemos o que nos quedemos en casa. Entonces ha sido un poco complicado. No todo, por ejemplo, yo sí me puedo quedar en casa, pero hay gente pobre que no puede hacerlo, aunque quiera. Mucha gente se ha visto en la necesidad de salir a ese riesgo de contagio. Aquí en la ciudad de Cartagena, la central de Abasto, hubo un tiempo en que está cerrada. Eso ha beneficiado mucho a las grandes cadenas de supermercados, porque los pequeños, medianos, pequeños comerciantes se han visto afectados muchísimo. Incluso aquí para ingresar a comprar víveres, bueno, me ha tocado a mí vivir en carne propia, mínimo me demoro una hora por los controles que ejercen. Entonces, aquí han aplicado el pico y cédula, que es como, o sea, de acuerdo al último número de tu identificación, de acuerdo a tu género, así tú podrás salir para hacer diligencia bancaria, médicas y poder ir a abastecerte. Entonces fue una medida bastante criticada, sobre todo para las personas que son trans. Entonces, y más cuando la policía no está formada para tratar con esas personas. Entonces es bastante complicado. Entonces, yo voy y me toman la temperatura, pero debo tener una distancia de dos metros y a veces permiten la entrada de personas al centro comercial de 10 en 10 y entre 10 en 10 me demoro mínimo una hora. Entonces hay que entrar con tapabocas, hay que utilizar gel antibacterial, hay que tomar la distancia y hay que mantener la distancia hasta para consumir los alimentos, comprarlos, incluso hasta para pagarlos. Entonces es un poco engorroso el asunto. Aquí actualmente sí se está reactivando la economía y estos sectores de la economía, pero con medidas de bioseguridad. Pero a diferencia de los tres primeros meses de cuarentena, que para mí fueron los más difíciles, aquí todavía hay gente que sigue llevando una vida normal, obviamente bajo el sofisma de tener la mascarilla y la cuestión de la actividad señal. Entonces, pues, esa falsa sensación de seguridad. Aquí en Cartagena es muy común que los fines de semana la gente haga sus fiestas, o estén en las calles tomando cerveza. Es como si nada hubiese pasado. O sea, hay gente que sale, toma cervezas en las terrazas de sus casas, pone música alto volumen. Entonces como que no ha pasado nada. Y sí, que no es para la risa esto del COVID-19. No es un chiste. Que si no creen eso, que por lo menos se hagan a un lado y si se van a morir que no afecten a sus familiares. Porque a mí me parece bastante egoísta que sí. Y listo, no crees en el COVID-19, pero por lo menos hasta un lado de las personas que sí creen, ¿no? Sobre todo de tu familia. Mi mamá, sí. Hay veces en los que está resignada y es bueno. Un día, un día más, ya menos. Hay días en los que está bastante preocupada, sobre todo pensando en la economía de la casa, diciendo de que hay alimentos que han aumentado mucho de precio. Mi papá, pues, no me dice mucho. Él más bien a veces está viendo el noticiero, y a veces me pregunta, oye, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con lo otro? Me preocupa que su salud, me preocupa su bienestar económico, físico y mental. Y me preocupa que en algún momento, Dios no lo quiera, alguno de ellos se contagie. Yo creo que si estaría en estos momentos en San Luis, creo que el desánimo y el estrés sería aún mayor. Me preocupa, son los efectos nocivos que se ha causado. Como lo dije antes, esa incertidumbre, esa paranoia, la cuestión de la hiperproductividad, claro que se ha generado mucho daño en mí, pero también no ha sido del todo malo. O sea, también me ha permitido pensar o repensar mis hábitos, hábitos alimenticios, mi salud mental. Primero en la parte anímica, el hecho del encierro, de la cuarentena, de estar viendo todos los días las mismas noticias, la sensación de incertidumbre, de cuándo carambas terminará la cuarentena. Y aparte es esa romantización de la cuarentena. Quédate en casa, o lee un libro, o escuchando, o adopta un hábito que te ayude a evadir el encierro. Y no sonríe, sonríe, no sé cómo qué. Entonces ese tipo de cosas, ese tipo de cosas de basura emocional, que uno ve en la televisión, en internet, en cierta forma va siendo mella en tu salud mental, no? Y más cuando tienes toda esa presión encima de que, es que tienes que entregar un avance, es que tienes que entregar un avance mínimo de 50 cuartillas. Y sí, anímicamente ha sido bastante complicado, porque para mí los días son iguales, creo que se hacen mucho más largos. En estos días estaba pensando de que, lamento mucho que en estos últimos 16 años, yo estoy estudiando desde los 19, he trabajado, he sido asistente de investigación, que es un profesor, más los cinco años que he estudiado. Y sí, lamento mucho el hecho de, de haberme dedicado tanto al estudio, casi que al extremo de descuidar mi cuerpo y mi salud mental. Y digamos que, esta cuarentena sí me ha ayudado a empezar a ver las cosas desde diferentes puntos de vista, cuidarme más, cuidar más mi alimentación, explorar otras cosas, no sé, no todo es estudio, buscar otros hábitos de distracción, caminar más. Fíjate que descubrí que la cocina, la cocina sí puede ser un buen hobby. Cuando a mí me, cuando a mí me recomendaron hacer un plan de dieta bastante drástico, tan drástico que me tocó tomar pastillas para los enfermos del corazón, a mí me sí vi en la cocina como que una especie de divertimento, o sea, no soy un experto, pero sí como que, ah, bueno, sí, más o menos era mi válvula de escape en medio de tanto estrés. Yo creo que sí me gustaría recuperar eso, improvisar mucho más en eso. Lo otro también tiene que ser salir un poco más de mi lugar de confort, salir un poco más, interactuar más, sobre todo con mi familia. Creo que eso es algo, ese es un problema que los introvertidos tienen. Vivimos en ese mundo, un mundo imaginario, y a veces nos cuesta trabajo salir de nuestro lugar de confort. Entonces, eso. Incluso en San Luis, el amigo mío que vive en San Luis me ha dicho de que, de que sí se ha visto afectado, pero no en un grado tanto. Incluso, hasta a mí me llamó la atención la última vez que hablé con ellos, de que ellos sí pueden ir las veces que quieran al supermercado. Yo les dije, bueno, caramba, por lo menos yo aquí, para ir al supermercado, puedo ir una sola vez a la semana. Porque si tú vas al día que no te toca, no puedes ingresar al supermercado, pues eso sí es más complicado así. Quizás por eso el estrés, en mi caso, es quizás mucho mayor que el de ellos, porque ellos pueden salir, con tapabocas, y todo lo demás. Eso es lo que yo veo. Como que hay una mayor, una mayor relajación, no sé si conciencia, en México, con respecto al COVID-19, que aquí en Colombia. Yo sí creo que, creo que México ha sido mucho más laxo que Colombia. Eso sí lo puedo decir sin ninguna duda. Mi hermana, mi hermana dice, bueno, Leo, tú puedes decir lo que quieras, pero en México no hay, esas restricciones como las hay aquí en Colombia, que para bien o para mal, si ha funcionado hasta cierto punto. Yo te pido el favor de que cuando vayas allá, tengas el mayor cuidado posible, porque nadie va a estar diciéndote, oye, no salgas, no vayas a la esquina. Mi papá y mi mamá no lo han mencionado. Al contrario, ellos me dicen, bueno, faltan dos meses para que viajes, me vas a hacer falta, y cosas así, pero nada más. No estará de más que me digan que tenga cuidado, y toda la precaución imposible, pero hasta ahí. Si hay algo que, la conclusión que llego es que, nos va a tocar convivir con el virus, y digamos que eso hará parte de nuestras vidas, ¿no? Entonces, creo que hay que tomar las precauciones, eso sí. Y como dije al inicio de esta entrevista, pues ya el cuidado ya quedará de parte nuestra, no de los gobiernos. Eso es lo que yo diría. Gracias. Gracias. Gracias.